Cada vez que veo al sol, nace un día diferente y siento orgullo de ser yo Y esas ganas en mi gente, de mirar siempre al frente, siento orgullo de ser yo Arriba mi pírcete, arriba mi orgullo en cada amanecer Siento orgullo de las cosas que hacen esta tierra hermosa, que la hacen renacer y la empujan a crecer De las cosas que han estado desde siempre a mi lado, siento orgullo de ser yo Arriba mi pírcete, arriba mi orgullo en cada amanecer Arriba mi pírcete Cerveza Pilsener es la cerveza Arriba mi cerveza Pilsener La cerveza de los ecuatorianos